He intentado buscar el remedio para no perderte Y no he podido encontrar la manera para retenerte Hace tanto tiempo que te fuiste pero sigues en mi mente Me cuesta tanto olvidar aunque ya no estés presente He intentado empezar otra vida cambiando el destino Pero la suerte no está de mi lado, me he quedado en el camino Te mentiría si no te dictara lo mucho que he llorado por ti Viviendo sin ti, la vida me ha cambiado y todo es mucho mejor Y ahora todo gira a mi alrededor Y ya no tengo miedo ya empezar de nuevo Si ya no puedo tenerte para que llorar Suena bonito este tema, ¿verdad? Bueno, pues pertenece a dos gaditanos Ellos son Laura y Rolly Sigues en mi mente, es lo nuevo de estos dos artistas Este dúo que se formó en 2012 y hasta la actualidad Y por mucho tiempo más, ¿no? Rolly, Laura, ¿qué tal? Muy buenos días ¿Qué pasa? Buenos días Muy buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien Sí, disfrutando, ¿no? De lo nuevo, de lo que va llegando, ¿no? De vuestra, digamos, carrera musical Que ahora no sé si comienza una nueva etapa para vosotros Con esa colaboración, ¿no? Con AR Manager Hombre, por supuesto que sí Y la verdad que estamos muy contentos Primeramente por eso Porque sacamos nuevos singles Y segundo porque, como bien dice Vamos de la mano de Daniel Y bueno, la verdad que para nosotros Es un privilegio Que ya está a este nivel, como quien dice Y bueno, con muchísimas ganas De que mucha gente escuche la canción Que les guste Sobre todo eso De que nos escuchen Y que, bueno, y que les guste mucho la canción A nuestra gente, claro que sí Muy bien Que queríamos transmitir ese mensaje de optimismo También que quiere dar esa canción Que quiere dar la canción, claro que sí Bueno, hablaremos de la canción Pero sí nos gustaría conoceros un poquito mejor Como bien decíamos El dúo llegó a formarse en 2012 Y vuestro comienzo fue Bueno, cantando, ¿no? Tocando versiones de otros artistas Así es Nosotros, la verdad que desde entonces Pues se nos dio bien Por lo visto a la gente le gustó mucho Y empezamos a hacer versiones de mucha gente De todo lo que nos gustaba a nosotros, la verdad Y bueno, poquito a poco, poquito a poco Nos fuimos haciendo de De hecho, de un público De unos clientes Que nos llamaban para contar con nosotros Y mira, ya gracias a Dios hace 10 años que empezó esto Sí Oye, las redes sociales Ha sido un buen aliado vuestro Porque en 2014 subí dos vídeos Que llegaron a alcanzar los 8 millones de visualizaciones Digamos que en ese momento es cuando visteis Oye, pues mira, aquí un lanzamiento A lo que queríais dedicaros a la música Hombre, la verdad que sí Que las redes sociales Y sobre todo en ese momento Que la verdad que nos apoyaron muchísimo Porque también fue un momento que no No era tan normal también Que un vídeo se viralizara así Así tanto Porque estamos hablando que esto fue hace ya unos 8 años Y bueno, para nosotros la verdad que fue un subidón enorme Porque nos abrió muchas puertas De sitios a los que no pensábamos que íbamos a ir Y bueno, y eso también nos permitió Poder seguir profesionalizándonos en esto Y poder seguir mejorando Y poder seguir a día de hoy en este mundo Y ya queréis por sacar nuestra propia música Claro que sí, sacar nuestros propios temas Ah, exacto Decía que pudisteis tocar en sitios que no habíais pensado nunca Sitios como que Porque habéis tocado por toda España Trabajado por toda España Incluso en el extranjero Como Bruselas, Ginebra ¿A eso te refieres cuando Cuando dices que no te hubiera imaginado tocar O cantar en algunos sitios? Sí, claro, claro También hemos estado En por toda España En el norte también Hemos estado mucho en Valladolid En Castilla En Castilla y León sobre todo En Barcelona Y bueno, fuera de España Porque como bien has dicho Hemos estado en Suiza En Bélgica Y bueno, claro Todos esos sitios No hubiéramos podido ir Si no hubieran abierto Las puertas de las redes sociales Y la gente, por supuesto Claro Realmente Realmente Al principio de todo Esto no fue Vamos, esto no fue Ni que nos llamaron Una primera vez para tocar Sino que fuimos a un sitio Donde iba nuestra familia habitualmente Que nos dijeron Que los fines de semana Estaba yendo gente a cantar Pero vamos Entre amigos y demás ¿Sabes? Y ahí está claro Que no imaginábamos nunca Pues que íbamos a tantos sitios La verdad Que sí Es una cosa que Claro que fue en un momento En el que no No estábamos Digamos tan metidos En esto Sí Y como que nos vino También un poco así De sorpresa Que no lo Digamos que no No pretendíais ¿No? De llegar hasta donde En este momento estabais Y no Oye, pues probad Pues por qué no Vamos a ir Vamos a cantar Vamos a hacer Pero La gran sorpresa ¿No? Grata sorpresa Exacto Porque además Es que fue Un vídeo Que se subió A las 5 de la mañana Que lo subió mi madre A sus redes sociales Que encima No lo estábamos subiendo Ni nosotros No, era un Facebook personal Era un Facebook normal Vamos Que tampoco Que tuviera muchísimos seguidores Ni nada Sí, sí Y esto ocurrió Sin intención ninguna Vamos Y ocurrió como la polvo Ahora por internet Yo no sé qué pasó Que al día siguiente Lo habían compartido De Perú Argentina Estaban comentando Algunos japoneses Lo que ha pasado Con este vídeo ¿Qué ha pasado? En concreto, claro Y para nosotros Fue un subidón Nada más Que eso Del cariño Que recibimos Totalmente Porque en ese momento Vuestro repertorio Era cantar versiones ¿No? De otros artistas O ya tenéis Vuestras propias creaciones No, claro Ahí estábamos empezando Y nos dedicábamos A versionar canciones Bien Y hacerla de nuestra forma Claro que era Vale Lo que nosotros creímos También que le gusta A la gente De nosotros Porque Es lo que yo digo siempre Que a lo mejor Como yo Puede haber Puede haber Muchas más Como él Puede haber También muchos más Pero Yo creo que lo diferente Y lo original Yo creo que tenemos Es cuando fusionamos Y cuando Y cuando los dos Pues versionamos Versionamos las canciones Y es lo que yo creo Que tenemos De diferente Bueno Ya tenéis que Digamos que Marcaros como eso Que os distingan Laura y Rolly Artísticamente ¿No? Así os hacéis llamar ¿Cuándo contabais Con vuestros propios temas? Que creo que hasta el momento Son cuatro ¿No? Los temas que tenéis Mira la primera Canción Salió en el año 2018 Y bueno La verdad es que También Esto de la pandemia Nos frenó un poco Pues que La verdad que En el momento en el que Nos propusimos De sacar las canciones Íbamos con Con mucha decisión Lo teníamos bien preparado Además ¿Sabes? Antes Ahorramos y demás Y bueno La verdad que esto Nos frenó un poco Porque hubiéramos querido Sacarla En un lazo De menos tiempo Pero bueno Como te digo también Pues hemos estado Todo ese tiempo Preparando más cositas Aprendiendo y demás Y bueno Como dice ya Es nuestra cuarta canción En realidad En las redes sociales En las plataformas Tenemos cinco Lo que pasa es que Decimos que tenemos Cuatro temas Ahí estamos Tenemos cuatro temas Y un villancico también Que sacamos nosotros Que bueno Aseñalcamos un tema más Pero bueno Es un villancico Y ya te digo Ya gracias a Dios Tenemos cinco canciones En las plataformas digitales Y bueno La verdad que Tenemos la mente Ya en muchísimas más Tenemos muchos proyectos Y nada Lo que nos parto De verdad Es tiempo Para todas las cosas Que queremos hacer Así que poquito a poco Iremos sacando Y Bueno Lo importante es que Tenéis ahí material Tenéis ganas Tenéis Bueno pues eso Muchas ganas Muchas fuerzas Para Dedicaros a lo que Os gusta ¿No? La música Porque No sé si La música Os unió Profesionalmente Cada uno En vuestro camino A ver ¿Os gustaba esto De la música? ¿Ya cantabas Y hacías algunas cositas Cada uno Por vuestro lado? Pues sí La verdad que sí Que la música Nos unió En su momento Hace ya Diez años Que nos conocimos En el carnaval de Cádiz Ensayando Vamos En una comparsa Nosotros hemos salido Desde pequeños Hemos estado en agrupación En comparsa Y Y bueno Nada La historia fue Que uno de los días Que yo no tenía que ensayarme Fui al ensayo De una comparsa Que llevaba mi amigo Nada Llegué allí Y le dije Y le dije Fran ¿Quién es la morenita esa? Y nada Ahí empezó la cosa Y ya te digo En el momento Vamos No planteábamos Ni de cantar Ni de nada Simplemente Nos gustaba el carnaval Estábamos en comparsa Lo que pasa es que Como te comenté Se nos planteó La oportunidad En un bar Que iba la familia Y bueno A raíz de eso Empezó todo Pero bueno Muchas veces nos preguntan Dice ¿Qué vino Ante la pareja artística O la pareja de Sentimental? Sentimental Y la verdad que fue Primero la pareja sentimental Pero vamos Que tardamos poco Tardamos poquito Tardamos poco En colocando ya Como pareja artística Y poniendo ya a tocar por ahí Sí Oye yo pregunto Bueno ha habido en el Paranama Musical Español como extranjero Muchas parejas Tanto sentimentales Y artísticas Que lo llevan perfectamente Pero en vuestro caso Esto de trabajar juntos Yo creo que Será una de las preguntas Habituales Si no os lo han hecho ya Os lo van a hacer Ya que os vais a prodigar mucho También por los medios Por los medios de comunicación ¿Cómo se lleva esto De trabajar juntos Ahí codo con codo Y estar Pues no sé si Las 24 horas del día Juntos? Sí Yo creo que Yo creo que bien Mira para Para algunas cosas Es como todo ¿No? La confianza sirve Tanto para bien O para mal Hay veces que Que dices tú Mira no puedo tener Más complicidad con alguien No puedo de verdad Tomo prácticamente uno Pero bueno Tampoco quita eso De que alguna vez Me coge Me eche una broncita Y ya que diga Es lo que te he hecho Pero bueno Que la verdad Que siempre Siempre lo hemos tomado Como un privilegio La verdad Porque no todo el mundo Puede trabajar En lo que le gusta Y mucho menos Con gente con la que está A gusto Vamos Y más a gusto Que estamos nosotros dos Qué bien Qué bonito La verdad Pero bueno Que como digo Tampoco estamos vendiendo aquí Que todo tiene su parte bonita Y su parte fea Como pareja Desde hace 10 años O sea que Claro Pero bueno Bien bien Siempre hemos pensado En una cosa bonita Y bueno Claro Se comprende Y además Como me dice Hacéis lo que os gusta Que estéis algunas veces En acuerdo o desacuerdo Pero bueno Lo importante es arreglarlo Y si le cantáis al amor Pues es porque Os nace del corazón De esa unión tan bonita Dime Pues sí Eso es lo que yo pienso Muchas veces Que esto es lo que hace bonita También nuestra relación Porque muchas veces A lo mejor estamos discutiendo Por cualquier cosa Por lo que sea Y cuando nos subimos al escenario Y cuando empezamos a cantar Pues es bonito Como se nos olvida todo Y como ya cuando terminamos De actuar Ya ni nos acordamos De por lo que nos estábamos Por lo que nos estábamos peleando Y hace eso Que no se nos olvide La verdad Ah pues sí Así debe de ser Oye Hasta el momento Todo lo hacíais vosotros ¿No? Digo hasta el momento Hasta Me imagino que Conocer a Daniel Alvarado Es decir Componíais Producíais La distribución Todo corría a vuestro cargo Y ahora Va a cambiar algo la cosa ¿No? Hombre claro La verdad La verdad Que mira Nosotros En nuestras redes sociales Y demás La biografía Siempre le damos claro eso Porque A ver Entendemos que No todo el mundo Tiene las oportunidades Que te dan Algún sello discográfico Que te dan compañías Que te dan representantes Y la verdad Que nosotros Hemos tenido Muy mala suerte En ese sentido Y recalco mucho Que la autoproducción De nuestra música Corre por nuestra parte La producción de la música Pero bueno La verdad Que como bien dice Esto también Es una Una nueva etapa Con Daniel Y la verdad Que estamos dispuestos A poner Prácticamente Todos los humanos Lo hemos hablado Todo muy bien Nos ha parecido Muy buena persona Y también Una persona muy currante Muy competente Así que bueno Lo importante también Pienso yo Que no es No es tampoco Ponerle todo el peso En los hombros a él Sino que ya que hemos llegado A un buen acuerdo Pues que trabajemos Trabajemos juntos Y como te digo Seamos un buen equipo Es lo que teníamos ganado De crear un equipo Sí Y no hay solos También siempre Que llevamos mucho tiempo solos Claro También hay que dejarnos Apoyar un poquito Claro Sí Además con gente que sabe Porque Daniel Lleva muchísimos artistas Hace ya Muchísimos años Claro Claro Sí Profesional Además de muchos años Y vamos Que te voy a decir Estamos muy agradecidos La verdad que sí De verdad Es un profesional Es lo que nos hacía falta Es como bien digo yo Que muchas veces Por mucho que tú Te informes de las cosas Y demás No, no sabes Uno se puede defender Pero al fin y al cabo No, no sabe bien las cosas No sabe No sabe cómo proceder A ciertas cosas Tienes más que aparta Que alguien nos rendiera La mano de esta manera Ay, qué bien Así que ya te digo Fue Daniel el que Se fijó en vosotros ¿No? Entonces Sí Fue él el que se fijó En nosotros Y nos contactó Por redes sociales Mira que soy Daniel Tengo Campeza de madre Si os interesa Podemos hablar Y claro Empezamos a hablar con él Nos contó un poco Lo que tengas pensado Y bueno La verdad Que yo creo que sí Que esto va Va a salirnos bien Va a ir rodando Seguro Qué bien Como bien decía Rolly Encomienzo una nueva etapa ¿No? Para Laura y Rolly Este dúo artístico Gaditano Para más Inri Que por cierto Os definí con vuestra música Con un estilo pop Pero oye No hay quien os quite Ese toca flamencao ¿No? Porque la tierra Quiera que no Tira ¿Eh? Hombre Así lo sentimos De verdad Yo lo digo siempre Cuando tocábamos versiones ¿Vale? Eso era lo gracioso Además Imagínate también Una chiquilla de 15 años Y un chiquillo con 18 años Y tocaba por ejemplo No sé Como yo te amo De Rocío Jurado Que la cantaba Laura Por swing preciosa Que no se canta por swing Yo por ejemplo Te cubría y te cantaba Wendolindi Y en Julio Iglesias ¿Qué pasa? Que eran cosas que decías Tu niña estás loco Pero realmente Lo que hacíamos era eso Llevarlo de esa manera De cantar A nuestra forma de entender Realmente Porque Porque nosotros Tampoco que seamos Un flamenco ortodoso Pero si tenemos El punto de vista De eso De llevarlo todo a Vamos a hacer un quejito Aquí Vamos a hacer Un deje flamenco Vamos a hacer una armonía Aquí bonita Y la verdad Que desde el primer momento Eso pues Nos funcionó La gente vio Eso Yo como digo siempre No es lo mismo Hacer una cover Hacer una versión Y la gente Lo que nos reconocía Lo que nos decía Era que Que nos salían muy bien Las versiones Que cambiábamos la canción Un poquito más Sin que perdiera la identidad Pero la hacíamos Muy nuestra Y es lo que digo Vamos Es lo que Me estabas comentando Son versiones De flamenco Es pop Con colores flamencos Es como yo lo defino Y no sé si Ya habéis hablado De próximos proyectos Con Daniel Si va ahí Por la misma onda ¿No? Ese estilo De los próximos Trabajos Pues sí La verdad que Hombre Que tenemos muchas Cositas en mente Pero de momento Ahora mismo Estamos centrados En esa Con esta canción Y la verdad que Hombre Que esperamos Tener Tener muchos bolitos Y muchas actuaciones En este verano Para poder cantarla Y para que Nuestra gente Disfrute Con esta canción Igual que nosotros Vamos a disfrutar Cantándola Claro Lo que sí Es verdad Que vamos a Que quien escuche Nuestras canciones Verá que todas El hilo conducto De todas Es que cantamos Los pop Pero siempre intentamos Pues irnos Para uno de los Estilos que nos gusta ¿Sabes? Y me imagino Que la próxima canción Lo que será Es diferente a las demás Sí Seguro Eso seguro O sea Que promete Nos gusta experimentar Sí Seguro Seguro que sí Además es una Sin perder nuestra esencia Y sin perder nuestro Hombre Pero nos gusta Nos gusta la verdad Que ir cambiando Y Sí Además también Con lo que Os pueda sugerir También Daniel ¿No? Que Bueno pues Por supuesto Además mira Principalmente Con Daniel Cuando fuimos A Empezamos a hablar Sí Íbamos a trabajar Juntos Con Junto a él Y junto a sus productores Y sus músicos Para crear un tema Desde cero ¿Qué pasa? Que nosotros Precisamente Vamos En poco tiempo más Íbamos a sacar Este tema Entonces yo Lo que le expuse Digo Mira Daniel Ya tengo este proyecto De momento Entonces pues Si te parece Y quiere Podemos trabajar En base a esto Y ya Desde el tirón Hacemos el siguiente En cuanto se pueda Y él no lo dudó En ese momento Fue una alegría ¿Verdad? Cuando le mandamos Nuestro tema Y le pareció Que era bueno Hombre Que podíamos trabajar Y rápidamente Él se puso en contacto También con los medios En este caso Con Radio Arco Pareció Oye que tengo unos chicos Que a ver si hablamos Con ellos Y aquí estamos Hablando Dando Bueno pues Promoción A este single Y conociendo mejor Bueno pues A este dúo Formado por Laura Y Roli Que esperemos que Tengamos más entrevistas Mantengamos más entrevistas Inclusive Pudiera Y ya que estamos En Cádiz En la misma provincia Pues podáis Visitarnos un día De estos ¿No os parece? Por supuesto que sí Por supuesto que sí La verdad que mira Desde el primer momento Daniel Ya te digo Ha sido súper profesional Me ha estado explicando Todas las cosas Porque claro Las personas como nosotros No lo sabemos Todos de este mundo Porque es que este mundo Es inmenso Y hay gente trabajando Para todo tipo de cosas Y hacen falta Un millón de cosas Él nos lo explicó todo Nos propuso las cosas Rápido además Porque esto ha sido También en poco tiempo Y ya te digo Desde el primer día Que ha estado El tema afuera Nos ha estado dando resultados Nos ha estado proponiendo cosas Y Muy bien, muy bien La verdad es que Es lo que nos hacía falta Como te digo En su momento Nos tocó gente Que no nos ayudó realmente Sino que fueron piedras En el camino Y bueno Daniel parece que Que nos está poniendo Las cositas fáciles Y muy organizado Y muy profesional La verdad Qué bien Y en fin Esto de las Perdonad Lo de las piedras del camino De todo se aprende También Cuidado Hombre No, claro Por supuesto Si la experiencia A un grado Lo que pasa es que Es verdad Que en el momento Que nos pasó Aparte de no saber Porque nosotros Eran noveles También éramos muy pequeños Entonces Es lo que a mí Siempre se me queda Ahí la hecha Finita clavada Que digo Si hubiéramos tenido Más edad Y más experiencia Pero bueno Ya te digo La tenemos ahora Ahora Laura Tiene 26 años Yo tengo 29 Porque nos tenemos aquí 80 años Entonces pues Pues yo te digo Que sí Que es verdad Que nos ha preparado A eso fuerte Y creo que es profesional Y bueno Creemos que esto Va a ser un escaloncito más ¿No? Sí Eso siempre Aunque sea pequeño Pero siempre Para arriba y para adelante Oye Poquito a poco Cuidado Poquito a poco Con paso firme Pero seguro Totalmente Ahí está Como los gistos Que salen buenos Que tienen que estar De fuego bajito Ahí está Fuego lento Fuego lento Efectivamente Ahí está Bueno Pues así son Lo hemos conocido Porque claro La música Perfecto Pero sí nos gusta Indagar un poquito más En esos inicios De los artistas De lo que esperan De la música Y ellos esperan Con el esfuerzo Por supuesto Porque todo Todo tiene que ser Con esfuerzo Con trabajo Pero también Bueno Rodearse de buenos Profesionales Como es el caso De este dúo De amigos De Laura y Rolly Gaditanos Que nos presenta Su nuevo single Sigues en mi mente Y será el primero Que nosotros conocemos El primero de otros Muchos Que como bien decíamos Tenemos oportunidad De conocer Y de volver A hablar con vosotros Que ha sido hoy Un placer Estar en esta mañana Echar este ratito De la mañana Con vosotros Igualmente La verdad que sí Muchísimas gracias Y si nos lo permite Pues bueno Invitamos a la gente Que nos siga En nuestras redes sociales Donde ellos La tengan mejor Porque nosotros Nos hemos preocupado De estar en todos lados Estamos en el YouTube En el Facebook En el Twitter En el Twitter En el Facebook Instagram Vale Y es muy sencillo Con que la gente Busque por Laura Y Rolly Nos puede seguir Nos puede seguir En cualquier sitio Nos apoya Que es lo más importante Por supuesto Tu nombre es un poquito Más raro que el mío Pero bueno Yo se me llamo Rolando Yo me llamo Rolando Por eso me dicen Rolando Ah sí Muy bien Tampoco más de hierro Pero bueno Mira También te voy a decir Una cosa Por lo menos Es un nombre Que muchas La verdad no hay Lo mismo tú pones Laura y yo qué sé Rosa Antonio Y no me van a decir Otro fin Sí Ahí está Pero mira También Hombre Que tiene eso Lo importante Es que nos quedemos Con este nombre Y que nos quedemos Con estas voces Que suenan Porque es muy diferente Una conversación Que después Bueno pues Cantar Por cierto Os voy a poner un aprieto No os he dicho nada No está nada preparado No sé si será posible El que nos cantéis A capelar Así a dúo Para finalizar ¿Sí? Venga claro Venga Venga vamos A ver Vámonos 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 Viviendo sin ti La vida me ha cambiado Toda mucho mejor Y ahora todo el día No me arrepentemos Y ya no tengo miedo Ni empezar de nuevo No Y ya no puedo tener Es para el que llorar Y sin castigar Me da un pez Y sin parar Es por vivir el presente Y si el pasado Para siempre se queda De atrás No aguanto más Qué bien Qué bonito Y esto es Cuidado Que está el móvil Ahí Manos libres Para que ambos Nos pudieran Hablar Y en este caso Cantar también Así que fijaros Lo que sería Tenerlos aquí En la radio Que nos cantarán En directo O en una baila Bueno pues cuando queráis Cuando queráis Lo cerramos con Daniel Y nada Aquí No sé si conocéis Arcos Arcos de la frontera Sí Hombre Vale Vale Pues nada Pues ya sabéis Donde nos encontramos Y cuando creáis conveniente Que haya nuevo Nuevo trabajo Pues lo podemos presentar En directo Chicos Muchísimas gracias Por la atención prestada En esta mañana Y suerte en todo Lo que emprendáis Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Y lo mismo digo Encantado Cuando tengamos Una cosita nueva Si Dios quiere Que sea prontito Espero que nos veamos Ya en persona Y estén Allí en condición Perfecto Bueno pues Laura Roli Gracias Hasta pronto Un millón de gracias Hasta pronto Hasta ahora Bueno Despedimos a todos amigos Pero no así a su música Porque vamos a disfrutar Al completo Claro De este tema Síguese en mi mente He intentado buscar el remedio Para no perderte Y no he podido encontrar la manera Para retenerte Hace tanto tiempo que te fuiste Pero sigues en mi mente Y me cuesta tanto olvidar Aunque ya no estés presente He intentado empezar otra vida Cambiando destino Pero la suerte no está de mi lado Me he quedado en el camino Te mentiría si no te dijera Lo mucho que he llorado por ti Viviendo sin ti La vida me ha cambiado Y todo es mucho mejor Y ahora todo gira a mi alrededor Y ya no tengo miedo Y empezar de nuevo Si ya no puedo tenerte Para qué llorar La vida sigue adelante Sigue sin parar Tengo en vivir el presente Que el pasado para siempre Se queda atrás No aguanto más Hace tiempo que me he dado cuenta Que todo es mentira Que todo es mentira Pero esta vez no me cogió De sorpresa Te gané la partida Ya no me duele borrar No te quiero que siempre No te quiero que siempre guarda Para ti Ya no puedo tenerte Para qué llorar La vida sigue adelante Sigue sin parar Mejor vivir el presente Que el pasado para siempre Se queda atrás No aguanto más Si no puedo tenerte Para qué llorar La vida sigue adelante Sigue sin parar Mejor vivir el presente Que el pasado para siempre Se queda atrás No aguanto más